Hola cuarto, estoy en la cocina de mi casa porque me encontré con una situación en la que podemos hacer un experimento de ciencias naturales. Sí, hoy es martes y nos toca ciencias naturales y no nos va a impedir la virtualidad trabajar con ciencias naturales. Entonces, la ceño ya les preparó los materiales, ¿sí? Es un experimento muy sencillo, muy sencillo, que si ustedes quieren lo pueden también trabajar en casa. Hoy los invito a mirarlo y vamos a charlar un poquito a través de la videollamada, qué vimos, qué anotamos, qué pasó, qué conclusiones, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no adelanto más nada. Vamos a necesitar una taza, cualquiera, yo en este caso estoy con mi taza del mate cocido de siempre. Tengo tres cucharitas, pero presten atención, son tres cucharadas de materiales diferentes. Entonces, primer material, madera, segundo material, metal y tercer material, plástico. Y como no tenía manteca porque se terminó la semana pasada, tenía un pedacito de chocolate que lo partí en partes iguales, en cuatro, pero voy a usar solo tres. Y además, agua caliente. Voy a verter, ahí, voy a poner agua caliente. Esta parte se la hacen en casa con mucho cuidado y con ayuda de un adulto porque el agua caliente puede llegar a quemar si se vuelca sobre la piel de ustedes. Así que, luego voy a poner las tres cucharitas dentro de esta taza con agua hirviendo. Y ahora voy a intentar colocar los pedacitos de chocolate en cada una de las cucharitas. Voy a cortar el video para poder hacerlo.